Bueno, en cuanto a los profesionales sanitarios, no es una cuestión de material, únicamente, por supuesto, cuanto más disponible de material adecuado tenemos, menor riesgo hay, pero este material está disponible desde hace ya muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que hay otros factores importantes. Primero, la saturación de los hospitales reduce riesgos, una menor saturación de la que vimos en la pandemia reduce riesgos. Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección y de control de la infección favorece una reducción de riesgos para los profesionales. Y, obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral. Ahora mismo tenemos, en los últimos siete días, se han diagnosticado un total de 2.200 profesionales sanitarios, sabiendo que estamos detectando un número muy importante de casos en la actualidad. Yo creo que son cifras que, si las comparamos con el periodo de marzo y abril, son, desde luego, muchísimo mejores. Y ahora mismo la infección, la incidencia en los profesionales sanitarios no es superior a la incidencia poblacional. Con lo cual, yo creo que podemos estar satisfechos por ese lado.